¿Le daba indicaciones? Sí, ¿sabes lo que me gritaba? Que no se la demos. ¿Al Menem? Él quería ganar, él no quería perder. No, 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 no. Ya no voy a explicar lo que pasa. Me estás jodiendo. Jugaba. Yo por la derecha, Menem de 5, imagínate. Por favor, qué desate. Y, mirá, no quería perder contra el resto de los jugadores de Argentina que él no convocaba a la selección. Ah, era un arresto de Argentina. Que estabas jugando la vida, claro. Y nos gritaba que no se la demos. No se la demos a Menem. Al presidente. Para, para, para. ¿Y Menem escuchaba esto o no? Seguro que escuchaba, como no lo va a escuchar. Me imagino que no dijo nada, pero me imagino que ha escuchado. No se la den a Menem. Decía que no se la demos como un carro. Nos mirábamos y no se la den a Menem.